Música 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 Munggu, saudara-saudara, saudara-saudara, para bapak, para ibu, munggu podong guyu sesarangan, satu, dua, tiga Eh, orang guyu aku abani lah Ya ben, melupakan sejenak-sejenak tentang pandemi Eh, ngono ya Guyu aku penting Penting Dari tertawa itu tercipta energi yang lebih Oh ya, bener Kata-kata rilu juga Nah Hitungan ketiga, munggu tertawa lepas Satu, dua, tiga Genteri, genter malu guyu malah kayak supir truk trompan Guyu kok mentel-mentel ini Ini mencerminkan, apa? Setrata, jabatan Sugengrawo, Mas Wali Pengen ngerti Pengen ngerti guyu ini mau Apa yang ini? Loh Ini mencerminkan kalau beliau itu orang yang berwibawa Oh iya Jadi orang ras-rasan rawak-wakan kok ya, wajibu Oh iya iya, bener Oh iya iya, bener Hehehe 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 Don año Iya 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 Lo lulululululululululululululul naar ti La gente tiene 10 años en la vida, que teníamos grandes más aquí Pensé en esa vida, que yo ya la que me gustó ¿Qué yo ya le gustó? O sea, ¿qué hay gente? Eso es muy bien yo Basta, deja la maturá, y supporta para la tradición, para la sociedad de sólo en cada uno, en 후leféren Y Y y Arombia, arombia lomba, bikin hati susah jadi gembira. Tuku sarung dibundel koran, mangan geplak ning pinggir sumur. Rasa bingung mikir kahanan, nonton ketoprak dawa keumur. Arombia, arombia lomba, bikin hati susah jadi gembira. Arombia, arombia lomba, bikin hati susah jadi gembira. Ngoreng sukun setengah mateng, nander pari ning kebon rojok. Matur nuon duhai bang jateng, wis gelem dukung seni budayok. Arombia, arombia lomba, bikin hati susah jadi gembira. Hapalanku telutok, telutok apalanku. Alah, alah, alah. Nggak ada yang ada, tapi gue harus telupok. Jadi nih, eh? Tuku sabun lak bengi-bengi, mangkat surup lak mulai subuh. Tuku sabun lak mulai subuh. Tuku sabun lak mulai subuh. Mulai disabutin boko aku. Lain apa? Tapi kalau tuku sabun, mangkat surup mulai subuh. Lain sabunnya? Lain itu lak. Mangkat surup mulai subuh. Oh, lak kone tutup. Tutup. Ya ampun. Ini, maju. Ini. Bengi iki. Itu kan malam yang sangat indah. Karena di panggung ketoprak ini. Orang mau seni man sing manggung. Ya terus? para Pimpinan opd yo me lo Kusumel berkesenian oh ya Tanda Tanda kalau kesenian tradisi itu bakal tumbuh lagi oh ya ngerti Anu Anak Buah Anak Buah melu main melu main anak buah esapa Lo Anak Buah Edipiak kok iso Pangkatmu itu apa Yo, yo sufic yo soy 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 ¡Ale Hay de Natalia ¿La need a la Raga? ¡Este es el Guaya! ¡Tienes! ¡La fortuna es el Guaya de Natalia! ¡Esta es el Guaya de Natalia! ¡Homóngen con el Guaya de Natalia! entonces cuando la gente recibió la rueda rango compleja no, COMO ¿no? ¿qué puse que Puey? puse con el perasaan queAMUACO. ¿qué? ¿se es en el marco? entonces yo le puse en el marco y el paro de mas Wali, entonces yo estoy emocionando, entonces yo fui a la policía y yo ¿Pero decir que se lo hicieron? Bueno, yo pienso. Bener ya. Sebas lo dicen. Como sociedad, como rakyat, lo que más es la gente es que brillante. Llega a bien la gente. No, lo veo que alguien le hagas con aquarium. Aquarium ¿cómo? ¿Cecil. ¡Oh, eso es la gente! es que esto lo harina es que lo harina es que ya no yo lo he dicho yo lo he dicho yo lo he dicho yo lo he dicho para ti lo he dicho y lo he dicho un blu ya pues me siento que yo yo me gusta es que es muy bueno en aquo una gran gran entonces me gusta muy bueno muy bueno muy bueno en la mitad de la roda ¿lo que me gusta? ¿lo que me gusta? cuando en el marzo se me gusta como me gusta en el marzo que me gusta en el marzo que me gusta en el marzo que alhamdulillah que me gusta en el marzo ¡Gracias! Entonces, cuando me lleves, me lleves a la casa a la casa a la gente, que me lleves a suerte ¿Puedo ser un buen ejemplo? El más Gibran aquí me lleves a mí Vos, vos, vos 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 Vos, vos Vos yo me llamaba a la gente yo me llame me llame me llame en este momento 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 como presidente de la ciudad ¿no? 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 ¿cocok? Entonces, ahí sí. Los de, les de, los 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 de pertención. ¿He oído? ¿Só no? Se no si no le contestó, no le contestó. Oh, cuando hay que ser su objetivo. ¿Las? Si lo respira, ¿como respira, ¿como respira? ¿No? ¿Todo lo? Eso es el simulante, ¿sí? Solo, hombre, el señor. ¿Yuksar? Nada más. ¿Pertañad? ¿De preguntarnos? ¿Quedo? ¿Y es para que responda. ¿E�� ya? ¿Todo? Es el señor. eh, dueli y elas ¿y es jablón de javón? jajabón de javón ah, ahhh yelola ah, igual elok matur sembahan el Pertoyon Genter en la vellza la simulación de fuegués Genter ...y estaba bien ...binata que sea que sempitain, es que sempitra ...kecil g tutto ...con el cual es la agenda gala KODO, KODO ...binata que hay una 44 ...es que berencia, si que le papad ... pole ¿Puedes decirte? ¿Puedes decirte? Ya ampun. No se hagan foder. No puedes decirte. ¿Dó usted? Eh. ¿Aquí hay diñaditos de adiós aquí? Ya, ¿no? ¿Por qué me . ¿Qué tienes que poner eso? Lo digo que no te acuerdas yo. Oh, ¿por qué sé que tratamos? Sí. Ya, ya, ya. ¿Cungkong-cungkong musim mudan? Salah, ¿no? Salah sus y, ya, ya. Ito de mat. Esto. ¿Cómo el mes con el mite? asíbeat el rojo el rojo lo amistad y mire el rojo lo amistad el rojo lo amistad el rojo lo amistad el rojo lo amistad ¿cada? no 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 do 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 sino que ayudan a tu dinero ya les darles lo que les darles Dik, lo que tengo tu dinero yo soy, soy escondido lo que significa que se mecanza tu dinero eh, cuando se ha hablado de escondido yo no sabe, escondido en el color negro como si tu múlpada, la jarada es meter como si escondido, psicles van de solo es 40 metros que no la escondido en el pesce hoy es 40 metros A mí me gusta la experiencia Si yo tengo la pregunta, la gente me gusta la vida Entonces la pregunta es la lógica ¿Llamos? ¿Lamos? ¿Cómo te lo AWE? ¡Lamos! ¿Lamos a la agua? Sólo es 1,4 m ¿Lamos? ¿Vamos a la agua? ¿Para qué asas de agua? No sefabra así es realistically ¿Para? ¿Para 20 m un ya ya la estamos y ya ya y ya 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 ¿Qué? ¿Qué? Ahora, esto es muy divertido, está en Relafon. ¿Está en Relafon? Ahora, lo que me dicen a los que se han les dice, que se han les dice, que se han les dice. Oh, no. Terutama de Bang Jateng. Bang Jateng. Bang Jateng es que lo apoye, que incluso de este lado. Oh, ok. Terutama de Pak Irianto. Bopo Irianto ya? Bopo Irianto. quiere decir que tuvo que cambio, es que para el COVID ¿". ¿Llá? ¿Qué es lo que ha? ¿Qué es lo que está pasando, ¿le cuida Фunden? ¿Lo que lo salga, ¿le cuida? ¿Puedo ir a tapi, ¿le cuida? eh Buebloh, ¿le cuida a nadie como unicicio? ¿Pap irianto? ¿se sué a su nombre? Jeaj immigration. Es en el anuario del Jawa por ejemplo... Es en el a un nariz. Es que no es más... Los llamas, los di Jawa, los de religiosos... Los que yo siempre son en el almo. Elibera. Elumber tam es el que dice... ... Iryanto... Iry... Ir itu adalah sebuah pangkat, Seguro de officiallyo de sarjana técnico. IR. ¿A que se puede hacer sarjana técnico? IR. ¿Qué es que 음악? ¿Cómo? ¿Sarjana técnico? IR kan insinor. Insinor. Menandakan que el niño es un exchange. Oh ya. Pendidicamente. IR, RI. RI. RI que buenísimo. Eh. Neliex químico, ¿ Cumicalismos dice? Ahí no. se trata no, pero digamos que se trata no es ambientista si él filosofía. de las la filosofía se trata? yo, yo, pues y esto, esto es rezeki o dinero, así que él es un regalo de banc Arto Arto, es un regalo, es un regalo ¿no? Asmany es muy bien, ¿sabes? 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 Iryanto, Harko, Saputro Esmany es muy bien, Iryanto, Harko, Saputro ¿Harko, Harko, 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 осet para cá, time ya daabsén y deleacticiones semangat ¿Y肯 artes a horizons quizás? ¿k NSCtiando ¿no? y luego cinco campas ¿oise? sus favoritas ¿se es cuando meet up? ¿qué полa pasan ¿lo algo que otherwise más? one call him up si uno es mirada ____ Orange si la cual si uno es señor ojo para sí si tiene un�edidos mismo lo hablo mi domingo si quieres mujo será que es mi domingo lo serí tan dices, el hijo de ofreほど usted es como si sufrído, un hijo de ofre으로zó him killer o si como lo ha置 mando nada o si tantas se cian lo ha置 mando o si te lo ha basin o si todos los gozks al mundo no se va ganze no ese es el nodo que quiere decir que sepa la cuida la quita la cosa el nodo los nodos a que pensaba entonces yo es decir que es la calle todos los nodos lavar la cara a la la el hijo, el hijo el nodo que pensaba el nodo, el nodo la bauta que no hay, no hay un mirad. que la una bauta que no hay un mirad, la un mirad. entonces, el dinero, el dinero y el dinero mía un mirad. Ya, ya. Ah, ¿de la bauta que no hay? Uy, ese es lo. Lo que me entiendes, ¿ya entiendes? Ejí, ¿entiendes? No. Si, por lo que tú me preguntes tengo miedo a la gente, es así que tebro. Entonces, este es necesario. engemencia la mujer pasaron es importante para entrar en el bar надero de Van Estacion Galapany Letras es importante está hecho y hasta Dios se han encontrado en la empresa Estasión, ¿lo? Si se ha estado en el estacion de balaña, lo que ha estado en el estacion de balañaña. Ya, los dewey, en el momento, los de que se ha estado en Europa, se ha estado en el estacion de balañaña. Los dewey, se ha estado en el estacion de balañaña. Ya, ¿eso lo ha estado en el estacion de balañaña? Eh, eso es rosa, ya.